Dicen que haya el elemento que concretice esa denuncia, ¿verdad? En todo caso, yo ese tipo de prácticas, las condeno, estoy en contra, en todas esas actividades o acciones que se hagan para tratar de que Venezuela no logre una posición. Sin embargo, debo decirte lo siguiente, en los Estados Unidos el lobby es algo que es permitido y seguramente están llevando a la práctica ese tipo de conductas que nosotros aquí no lo hacemos, pero allá en los Estados Unidos lo hacen. Ahora, yo quiero decirte lo siguiente, porque algo que dijo aquí Cepeda, no es un problema de desconocer logro, porque desde el mismo momento que la Constitución constitucionaliza los derechos humanos, eso es un logro del país, ¿verdad? Y lo digo aquí, en este momento en que la Constitución fue aprobada en 1999, los derechos humanos están constitucionalizados, pero el problema de fondo, y cuando digo de exigibilidad, quiero que ese concepto se tenga claro, exigibilidad no quiere decir desconocer, exigibilidad es darle la oportunidad a la gente que haga posible que sus derechos humanos, sus derechos sociales, económicos, etc., realmente tengan un resarcimiento humano, y no lo estoy hablando desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la recuperación o del resarcimiento del derecho infringido. Ese es un derecho que tiene la persona a quien se le viola ese derecho. Por eso ese mecanismo lo tiene que hacer el Estado venezolano, porque la democracia se legitima en la medida en que se garantice, se promueve y se defienda los derechos humanos. Y eso es un tema que la Asamblea lo tiene que discutir. Ejemplos tan sencillos como el que yo le puse del vehículo que va en una carretera y se le daña la punta de eje un hueco en la carretera. Bueno, ¿ante quién yo hago exigible mi derecho? Entonces, eso hay que tenerlo claro, porque no es que vamos a entrar en el tema de que estamos desconociendo esto. No, los derechos humanos están constitucionalizados. Y el Estado venezolano tiene que garantizar eso. Y por lo demás, el socialismo democrático se pega. El socialismo democrático, tal cual como lo dice la misma Constitución, que es un Estado social democrático de derechos y de justicia, no dice que es socialismo, pero es un Estado social de derechos y democracia, tiene que fundamentarse justamente dentro del respeto de esos derechos humanos.